Hola, bienvenidos a tu Escuela de Español Hoy vamos a repasar otros usos de los verbos SER y ESTAR Como ya vimos en otro vídeo el verbo SER se utiliza para hablar de las cualidades permanentes de personas y cosas y el verbo ESTAR para hablar de sus estados temporales Por eso, la mayoría de los adjetivos pueden ir con los dos verbos Sin embargo, algunos adjetivos solo pueden emplearse con el verbo SER porque expresan cualidades Es el caso de inteligente sincero famoso importante elegante fiel optimista honrado arrogante capaz necesario imprescindible posible lógico y absurdo Juan es una persona optimista para hablar de los verbos era muy inteligente Otros adjetivos y locuciones solo pueden emplearse con el verbo ESTAR porque expresan siempre estados como enfermo enfermo enfadado de buen o de mal humor contento de viaje de vacaciones enfermo loco solo vacío o lleno para hablar de los verbos está muy enfadado contigo en muchos casos esos adjetivos son participios que muestran el resultado de una acción como como vivo muerto embarazada cansado estropeado preocupado deprimido roto asustado agobiado y satisfecho que solo pueden ir con ESTAR Ana está embarazada de seis meses Además, utilizamos el verbo ESTAR seguido de un gerundio participio para hablar de acciones en proceso en el momento en el que se habla Estás viendo un vídeo de gramática española y utilizamos el verbo SER seguido de un participio para formar la voz pasiva el asesino fue detenido un día después Por su parte, para valorar un hecho, una cosa o a una persona usamos el verbo SER seguido de un adjetivo o de un artículo indeterminado más un sustantivo es una pena que esté lloviendo Sin embargo, con los adverbios bien y mal utilizamos el verbo ESTAR Los ejercicios están bien En cuanto a los precios usamos el verbo SER para hablar de precios totales ¿Cuánto es? Son 200 euros Mientras que con ESTAR seguido de la preposición A indicamos que es un precio cambiante el euro está hoy a 1,2 dólares Si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es 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 www.tuescueladeespanol.es